Este decreto ya el Ministerio de Seguridad y luego a partir de esta tarde y cuando reciban instrucciones la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía Aeroportuaria va a actuar con todo el rigor las Fuerzas de Seguridad. Ejemplo, tenemos una familia que ha paseado por toda Italia y que está trabajando el marido, la mujer también trabajando y los chicos yendo a la escuela. Pedimos, y acá la tarea responsable de los medios de comunicación, pero también a las personas que denuncien esas situaciones porque van a ser detenidos los que no cumplan. Y les va a caber la aplicación del 202, de entrada el 202 del Código Penal que establece de seis meses a dos años de prisión. De modo tal de que desde este momento el Ministerio de Seguridad va a actuar sobre aquella familia para obligarlos a que realicen la cuarentena. Debo informar que ya tenemos un caso de una persona que está internada en el Hospital San Roque que ya ha activado el protocolo porque tendría síntomas. Todavía no se ha confirmado que sea el primer caso, pero ya se activó el protocolo y luego le voy a pedir al... Podría explicar, doctor, cómo está la situación de esta persona y de dónde proviene. Al doctor Gutiérrez. Gracias.